Buenas tardes, nos encontramos aquí en Proluncación, Los Flamencos, en una casa habitación de un nivel con daño considerable, producto de este incendio. Tres compañías se despachó la central de bomberos, se encuentra bombero al lugar, al parecer habría comenzado una bodega aledaña a esta casa habitación y tomó la casa habitación y dejó con daño esta parte de la vivienda. Ahí vemos ya personal de bomberos trabajando, son daños casi totales, así por lo primero que podemos apreciar este incendio estructural de esta casa habitación de un nivel que ya está de bomberos con las tres unidades. Pasado del hospital clínico hacia el poniente, a unos varios metros al lugar en donde se produjo este incendio estructural de esta casa habitación que resultó con daños, así a simple vista, cada año es total el producto de este incendio. Las unidades de bomberos están en el lugar. Tenemos imagen ya en directo a esta hora de la tarde de este incendio. que está dejando daño en esta vivienda aquí en el lugar. Habría comenzado en la parte exterior de una bodega aledaña, seguramente algún elemento hizo que comenzara el fuego y dejara con daño esta vivienda. Vemos a personal de bomberos ya trabajando con gran cantidad de humo que hay. El fuego se desplegó por algunas partes de la vivienda y también parte del pretecho. Como vemos en la imagen a esta hora de la tarde en directo desde acá, de avenida Los Flamencos. Pasado al hospital clínico, donde se produce este incendio, esta casa habitación de un nivel de material ligero. Comenzamos el desplanchado por parte del personal de bomberos en el lugar. Muy difícil el acceso a este sector. Digamos, es un sector como Parcela, que está en el lugar. Comenzamos el desplanchado por parte del fuego, que está en la parte de la techumbre ya de este incendio. Los daños son cuantiosos, hay que decirlo. Está al mando, me parece, el tercer comandante de cuerpos de bomberos. Allí seguramente vamos a conversar con el comandante de cuerpos de bomberos que está armando este incendio estructural de esta vivienda de un nivel. Tardas de la tarde se produjo este incendio. Se dejaba ver de distintos puntos de la ciudad de Montalena, que ya que es un sector alto de la ciudad. Ya el trabajo de bomberos, el desplanchamiento de algunos focos que quedan en la parte de la techumbre. Los daños en esta vivienda son cuantiosos respecto a este incendio aquí en el lugar. El primero personal de bomberos desplanchado, queda bastante fuego en la parte de la techumbre, del entretecho especialmente. Es lamentable, porque de repente en estos incendios se pierden gran cantidad de especies al interior de una vivienda. Justo la central de cuerpos de bomberos está empachando una unidad más, está hasta el lugar. Imagen en directo, usted va a delatar de este incendio en la casa de un nivel, como repetimos. Avenida Los Flamencos, pasado al hospital clínico, a unos varios metros del lugar, en donde se produjo este incendio estructural de esta casa habitación de un nivel. La gran cantidad de humo se dejaba a ver por algunos puntos de la ciudad de Punta Arenas, en donde finalmente se despacharon las tres unidades de cuerpos de bomberos, una más que pidió la central hasta este lugar. Ya el fuego se contuvo, la parte del entretecho. Me informa, Pinguno Multimedia, buenas tardes.